¡Gracias, Cosa! La infraestructura de la institución educativa inicial número 665, ubicada en la localidad de Taray y la pavimentación de la vía Pizaj-Taray, fueron las obras inauguradas por el presidente del gobierno regional fusco, arquitecto Jorge Julio Tito, obras que en forma conjunta demandaron de un presupuesto superior a los 5 millones de nuevos soles. Quiero abrazarlos, agradecerles, el deber de toda autoridad es venir a hacer obra para ustedes. En primer término, el mandatario regional inauguró la infraestructura de la institución educativa inicial número 665, ubicada en el distrito de Taray, en la provincia de Calca, obra que demandó de un presupuesto superior a los 800 mil nuevos soles, ejecutada por la Gerencia Regional de Infraestructura a cargo del ingeniero Américo Montañez. Hoy me he comprometido con nuestros hermanos en Pizaj el Centro Educativo Bernardo Tandoaxu para construirlo también. Esta importante obra fue construida en un área de 700 metros cuadrados y consiste en una infraestructura básica de dos aulas, ambientes para dirección, hall, tópico, depósito para materiales educativos, servicios higiénicos diferenciados, guardianía, patio de honor, tópico, cocina, comedor y cerco perimétrico, habiendo sido entregada completamente amueblada con escritorios, sillas, estantes, armarios, pizarras acrílicas, mesas de trabajo, juego de muebles, entre otros, brindándole a los niños todas las comodidades y facilidades para recibir una educación de un canal. Luego el arquitecto Jorge Acurio Tito inauguró el acceso carretero completamente pavimentado entre Pizaj y Taray, obra ejecutada a través del plan Copesco que tiene como director el ingeniero Elio Molina en el marco del proyecto de mejoramiento del circuito Valle Sagrado de los Incas y que demandó un presupuesto superior a los 4.200.000 nuevos soles con aporte económico por parte de la municipalidad de Taray. El señor presidente del gobierno regional, estamos inaugurando una obra más, una obra grande que nos ha entregado nuestro presidente regional en unión con nuestra municipalidad. La obra consiste en la pavimentación integral de más de 2 kilómetros de vía con un ancho de roda dura de 6 metros lineales, ver más de 50 centímetros a ambos lados, permitiendo un acceso vehicular seguro y cómodo en razón al fuerte flujo vehicular que circula por la zona. Hoy se ve cristalizado esta gran obra para que nuestro pueblo tenga ese beneficio de desarrollo en el tema de vías. Estuvieron presentes en ambas ceremonias el alcalde provincial de Calca, Siria Cocondori, el consejero por dicha provincia, representantes de comunidades y población en general, así como el alcalde de Taray, quienes agradecieron la ejecución de tan importantes obras que coadyuvan al desarrollo de esta provincia enclavada en el corazón del Valle Sagrado de los Incas.